Amigos, con ustedes un pedacito de la canción Malo, malo con Ricardo Cerda, el Gavilán Un tema de Espinosa Paz Ah, y su hermano del Gavilán ¿Cómo se llama, compa? Juan Juanito, el Gavilancito Era malo, malo, malo y no sé Si me perdonarán Si yo aún en tu corazón Tengo un lugar Porque era malo, malo, malo y tal vez Será nuestro final Lo daría todo por volver a comenzar Era malo, malo, malo y no sé Si me perdonarán Si yo aún en tu corazón Tengo un lugar Porque era malo, malo, malo y tal vez Era nuestro final Lo daría todo por volver a comenzar Y ser bueno como tú Para variar Para variar ¿Cómo se llamaba? No Gracias.